...con buenas cifras económicas, crecimiento económico que se acerca al 4% del Producto Interno Bruto. Saben ustedes lo que es eso, ¿verdad? El que no lo sepa, vamos a estudiar, ¿ve? Porque hay gente que yo le pregunto y no sabe, ¿qué es el PIB? Ah, ¿qué? ¿Cómo? ¿P qué? P-I-B. Ah, pero sí, a veces saben cómo se llama, este, quién de la novela no sé cuál, de la novela para allá, que si se casó él este con la otra, ¿verdad, mamá? Ajá, que no se pela la novela. Mamá ve las novelas, a ella le gustan mucho sus novelas. Un día me dijo, tú que vas a eliminar las novelas, ni se te ocurra. Alguien le dijo que yo iba a eliminar las novelas. No, yo no elimino novelas ni nada. Solo que el que vea novelas también estudie. Mamá se la pasa estudiando también.